Mi nombre es Alejandro Ochoa y soy dueño del departamento 103 en el edificio de Reforma 369, construido por Mario Pani en 1955 aproximadamente. Soy Magda Kaufman de Cuij. Estamos en el primer condominio de la Ciudad de México. Él tiene que transformar incluso la manera legal para que aparezca la figura de condominio. Él proyecta aquí una torre de departamentos habitacional, una torre de vecinas y una área comercial. La Ciudad de México, como en muchas otras ciudades del mundo, hace mucho tiempo se construía para vivir. Ahora se construye para vivir. Desde su inicio, los departamentos fueron vendidos sin ningún problema, tanto los departamentos como los despachos y oficinas comerciales. Este edificio tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, desde su construcción, el edificio se inclinó hacia el lado oriente y para corregir este defecto se le colocaron 26 pilotes. La administración del edificio cuenta con todo un expediente en donde vienen todos los trabajos que se hicieron para controlar la inclinación que desde su construcción tuvo el edificio. En este departamento han vivido grandes personalidades, como el director de cine Fernando de Fuentes, que fue autor de las películas Vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande. Estuvo aquí también personas de la política, como el licenciado Mario Mario Palencia. Y así podemos no enumerar a muchos, porque en realidad la gente que ha vivido aquí no ha sido tan cambiante. Ha permanecido durante mucho tiempo y ha dejado ese sabor en esta edificio. Otro habitante ilustre de este condominio fue Octavio Paz, que habitaba el departamento 104, que justamente colinda con el mío. El departamento de San Luis Capucho bien lo hizo ocurrir en esta edificio. Pues tiene toda la historia, tiene toda la historia de 60 años de vida. porque las cosas no son inanimadas, tienen vida, sienten, pasan, se transforman, pero siguen existiendo. Entonces, estar aquí es algo como de repente poderte perder en un tiempo y salir del gran bullicio que te rodea y llegar como a un pequeño remanso de un lugar especial. Es un referente decir, vivo en el Candominio Pan y Reforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!